¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tuve que tirar al mago eléctrico en extremis ahí en último momento y gastar muchísimo el exil. Pero en ese momento él también tuvo que gastar mucho el exil y tenía que defender al mago eléctrico. Yo aquí más o menos ya me sabía que estábamos o igual un poquito más bajo él porque gastó bastante. Vale, y aquí pues yo ya decidí, creo que fue tirar el megacaballero. No recuerdo bien, sinceramente. Pero creo que si tenía ahí señalado el megacaballero, como veis, pero dice así, ¡zasca! Y tiré esto. Y aquí pues yo sabía, como tenía un poquito de ventaja del exil, pues de atacar con el megacaballero y con el ariete, ¿vale? Y aquí tiros birros en medio para que tarjeten a la torre del rey, perdón, a la torre infernal. Y aquí pues yo sigo tirando mierda ahí a saquísima. La torre infernal sí que se carga al megacaballero, pero ahí hay mucha mierda acumulada. Y la bandida pues dasea y da el golpe a la torre, ¿vale? Vale, aquí estamos más o menos parejos de elixir y de daño en torre. Pero yo estaba confiado porque creo que si seguía haciendo esas jugadas, yo le tiraba la torre. Vale, vamos a ver. Aquí pues hice lo mismo. Tiré el dragón infernal y tiré el megacaballero por detrás. Yo sabía que me iba a venir ahora con un ataque o algo así por el estilo. Así que tiré ariete, tiré esbirros, espero un poco y ahora tiré el mago eléctrico. Eso iba a dar un golpe, tiré un zap muy malo, también hay que decirlo. Pero bueno, así moría antes todo y moría también los guantes y no me daba otro golpe. Por si acaso más vale prevenir que curar. Vale, y ahí ya estaba pues básicamente atacándome por todos lados. Ahí tiré los esbirros. Y tiré el mago eléctrico creo. Creo que tiré un zap incluso y así ya me llegaba. Y listo, aquí acababa la primera partida. Incluso aquí no te debo emplear, bro. Y aquí conseguíamos las dos torres con la bandida en el medio. La verdad es que estuvo bastante bien esta partida. Espero que no veáis. Ahí está, vale, vale. No lo habéis visto, vale. Ahí está. La verdad es que estuvo bastante bien esta partida. De hecho yo cuando vi el matcha pensaba que perdería. Porque ese mazo es que le tengo tanto asco que ya solo de verlo al principio me desmotivo. Si es que da mucho asco de verdad. Es que que nos fingan los pillos o algo. En fin. Ahora vamos a seguir con la siguiente partida, vale. Esto va a ser un vídeo un poquito más corto. Pero jugaré ahora también un par de partidas y eso. Como veis, el terremoto está en el meta, chavales. Este mazo está muy cremita, vale. Así que si lo queréis ver, ponedmelo en los comentarios. Porque la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y vamos a verlo, vale. Él me baneó aquí chispitas. No sé por qué me baneó chispitas. Pero bueno, él supongo que tendría una jugada detrás de eso o algo. Vale. Yo aquí tenía este mazo que cicla muy, muy rápido. Que creo que es 2,6. De hecho, no recuerdo bien. Algo por el estilo, vale. Aquí tiro un gol en el héroe pensando que iba a tirarlo ahí. Pero no. Así que tiro después esqueletos y no me da ningún golpe. Vale, ahora yo voy a tirar el montapuercos y seguramente el terremoto. No recuerdo bien, creo que sí. Ah, no, no, no. Vale, y aquí pues da el montapuercos dos golpes. Tiro arqueras por la derecha y tal. Vale, aquí es cuando estaba un poco asustado porque pensaba que me iba a tirar el globo por la izquierda. Y tenía 5 de exil justo para eso. Pero no lo tiro, vale. Así que tiro. Pero. Ay, qué sueño, coño. Dale. Pues tiro esqueletos y tiro montapuercos para que él no me haga el ataque. Le sigo metiendo yo presión. Tiro espíritu de hielo y tiro el terremoto, vale. Porque sabía que se iba a llegar a torre porque los esqueletos estaban tarjeteando a la torre infernal, perdón. No, la torre infernal a los esqueletos, que me he confundido. Vale, aquí tiro, mirad. Aquí, vale, aprovecho muy bien. Defiendo con muy poco elixir. Estos 5 elixir los defiendo, mirad. Con un golem de hielo espero que tarjeteé todo porque aquí tenía que recuperar el elixir porque él tenía más elixir que yo. Y no podía gastar arqueras. Así que tiro golem de hielo, tiro esqueletos y le sigo metiendo presión como veis. Aquí ya le sigo yo metiendo presión, vale. Le sigo metiendo montapuercos y preparo la bola de nieve. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía torre infernal, ya la había sacado de ciclo. Pensaba que le iba a tirar a los bats, por eso tiré la bola de nieve, pero me tiró el barril de bárbaro. Vale, aquí, mirad. Sabía que me iba a poner eso en medio, pero le iba a tirar el espíritu de hielo rápido para que muriera. Rápido para eso, para que no llegara. La verdad es que estuvo muy bien esa jugada. Fue medio predit, básicamente, pero... Y aquí tiré montapuercos, chavales, porque sabía que él tenía poco elixir por haber tirado el barril de bárbaro. Y aquí, pues esto y bola de nieve para que diera un golpe. Y tiro terremoto también para que las arqueras lleguen a torre. Y eso, pues, me lo dejase ya prácticamente a terremoto, creo que quita eso, no lo sé. Aquí, mirad, tiro la torre infernal, mirad. Tiro los esqueletos para que maten al golem de hielo, ¿vale? Y tiro la torre infernal porque sabía que me iba a tirar cosas como el barril de bárbaros que me la he tirado ahí, en el lado del medio. Y así le tiro un espíritu de hielo y congelo al globo para que no dé otro golpe, ¿vale? Aquí, bien. Y ahora, pues yo sabía que iba a seguir atacando. Así que, mirad, porque os quiero enseñar una jugada muy, muy buena. Mirad, aquí. Tira golem de hielo. Esta táctica lo hacen bastantes pros, ¿vale? Tira golem de hielo para intentar baitearme una carta aérea, como serían las arqueras o la torre infernal. Y ahora, pues, tiradme el globo por el otro lado seguramente. Mirad mi montapuercos, ¿vale? ¿Sabéis por qué tiré yo montapuercos ahí? Porque sabía que me iba a tirar algo detrás del globo, ¿vale? Y mirad lo que hace el montapuercos. Tira los pillos. Se llevan a los pillos detrás. El globo pasa adelante y yo tiro la torre infernal para que tarquetea el globo y las otras cartas pasen por detrás, ¿vale? Esa jugada, sinceramente, me gustó mucho, mucho, mucho. Y aquí, pues, ya básicamente fue defender. Y listo. Tiro esqueleto por detrás. Tiro bola de nieve espiritu. Y GG. Aquí ya acabó la partida y gané 2-0 a Surgical. Surgical y esto era como un round robin, creo que es, básicamente. Así que próximamente me tocarán más partidos en mi grupo. Sinceramente está gente muy buena. Está Jazar, está, no sé, creo que... Es que no recuerdo muy bien, pero hay un grupo, el grupo de la muerte. A ver, sinceramente son todos muy complicados, pero este está bastante difícil, la verdad. Bueno, vamos a abrir esto y vamos a echar unas partidas morales, ¿no? A ver, pues mira, vamos a... Este, este. Vamos a jugar una partidilla de ladder. Se me ha quedado ahí cortillo el vídeo. ¡Chichi! Vamos a ver, bro. Mira, vamos a tirar el principillo por detrás, ¿eh? Principillo por detrás, principillo... Vale. A la mierda, me va a tirar el sabueso ahí en medio, ya verás. No me lo tiro, no lo tiro, no lo tiro. ¡No! Quiero que le diera... Bueno, al menos eso, lo limpia. Hasta luego, bomber. ¡Qué mierda, cara! ¿Qué? ¿Por qué existe el bomber? Ay, bueno. Vamos a tirar una bolita de fuego aquí. ¿Qué ha llegado tanto el Megasbirro, tú? ¡Uy! ¡Vale, ha dejado fin a la torre, eh! Vale, vale. Chavales, decidme en los comentarios qué opináis también de... Uy, 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 tú, 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 atrás, atrás. ¿Qué opináis de las partidas, vale? Sinceramente a mí me han gustado mucho. Tenía ganas ya de competir también. Después de haber competido en ese Leo y tal. La verdad es que le estoy cogiendo ganas y tengo muchas ganas de que empiece la CRL, chavales. Y así ya aumentamos. Hay que revalidar título y revalidar también posición de primero de gusto. Eso lo voy a dejar. No da un golpe. Sí, no, sí, no. Sí, no va el puto. Vale, a ver. Vamos a tirar ahora esto, mirad. Tiramos Miner aquí. Tiramos ahora Mosquetera. Se ha tirado tarde, no sé por qué. GG, bro. GG, chichi. Chichi, do you love me, bro? Vamos a darle otra porque es que ahora hacemos tres coronas. Estoy intentando subir copas porque quiero... Quiero... Conseguir las recompensas. Que no es que sean muy buenas, pero bueno. Voy a intentar aquí llegar a esto. A esto y a ver hasta dónde llego. Yo creo que con mi nivel de cartas podría llegar a... A 6.000. Si me pongo cabezón y he hecho muchas partidas. Yo creo que sí. A ver, ¿cuántos días quedan? 17 días. Yo creo que sí. Pero claro. Dispongo de poco tiempo. Para el puto ladder, vale. Vamos a ver. Vamos a tirar ahora Megasbirro por aquí. Vale. Me hubiera gustado hacer la jugadita esta vez que no me diera, pero... No tengo el hielo. Sí. Vale. Vamos a tirar espíritu y príncipe. Joder, sí que le tenía asco a la mosquetera, pobrecillo. Pobrecilla, me duele. Bueno, y ahora que ha muerto el P.E.K.K.A. Vamos a intentar esto. Seguramente tenga algo para... Despistar al príncipe. Ahí está. Es que el príncipe tiene muchísima vida, ¿eh? Y hace mucho daño. Está muy genial. Ahora un golpe en el yo, ¿no? Sí, da uno. Vale. Pues ahora vamos a tirar... No sé... Es que si tuviera minero tiraba el gigante. Bueno, vamos a hacerlo. ¡Ah, la mierda! ¡Vamos, gigante! ¡Corre, corre, corre! ¡Tanquea tú! ¡Uh! Menos mal, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? P.E.K.A. Torre Infernal. Pero vamos a ver, bro. ¿Qué... ¿Qué odio le tienes tú a las...? ¡Ay, no, mierda! ¿Qué odio le tienes tú a los tanques, no? ¡Y mini P.E.K.A. ¿Pero qué cojones? ¡Ay, Dios santo! Esto me va a dar un golpe. ¿Cuándo me va a dar el golpe, hostia? Escúchame. Mini P.E.K.A. P.E.K.A. Y Torre Infernal. Pero vamos a ver... Un golem no llega ahí ni muerto, ¿eh? Un golem no llega ahí ni muerto. Vale, a ver. Vale, pues tiramos esto aquí y tiramos esto. Seguramente diré ahí. ¡Epa, epa, epa! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Vale, el minero se lo está acompando entero. ¿Vale? ¡Madre mía, niño! ¿No seré yo el mejor jugador? ¡Hala, mierda! Sabes que no tenía jato. Aquí vamos esto y tiramos zapillo. Bueno, bueno, el minero se lo tiene que comer. ¡Minerillo, minerillo! ¿Vale? Ya seguramente me tíen montapos. ¡Tírame el montapos con el cerdo! ¡Tírame el cerdo! ¡Tírame el cerdo! Vale. Sí, buen pecado a la derecha. Si es que... Es verdad. ¿Cómo vas a hacer eso, bro? ¡Gi, gi! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Fucha, coño! Así sí. Ya está, chavales. Ya está, ya está. Me motivo y aquí sigo. Y me empiezo a gritar. Estamos no bien, no bien. No es plan, ¿no? No es plan, no es plan. Ya está, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ah, no, mira. Mira, reclamamos esto. Venga, vamos, 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 vamos. Espero que os haya gustado. Espero que os suscribáis después de ver el vídeo. Yo creo que me lo veréis. Que después de esas partidas os pille ahí. Que le deis un like también y tal y cual, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!